A partir de las entrevistas que hice y que relevé en archivos orales, lo que pude ver es que para las mujeres detenidas la experiencia concentracional ya tuvo una fuerte marca de género, porque muchas de ellas fueron sometidas a distintas formas de violencia sexual en los centros clandestinos de detención. Esto no quiere decir, por supuesto, hay casos también de varones que fueron sometidos a distintas formas de violencia sexual en el marco de la tortura, pero en el caso de las mujeres hubo una direccionalidad mucho más marcada y también fue mucho más generalizado. De todas maneras, hoy en día se considera que fueron prácticas sistemáticas, aunque no se hayan dado igual en todos los casos, es una práctica sistemática porque se dio en el marco de un sistema concentracionario o porque estaban en el centro clandestino de detención. Bueno, y ahí también hay varias cosas para tener en cuenta. Por un lado, la violencia sexual es un delito de orden público, pero de instancia privada, entonces cada una de las sobrevivientes debería haber hecho la denuncia individualmente, no podían los fiscales iniciar ellos la denuncia como se dio con el juicio a las juntas. Por otro lado, hay otra cuestión que puede parecer técnica, pero para mí me da cuenta de bastante, que es que hasta 1999 los delitos vinculados a la violencia sexual eran considerados delitos contra el honor. Recién en 1999 se empiezan a considerar delitos contra la integridad sexual. Y en ese momento cambian varias cosas, cambian las condenas y una serie de cuestiones, pero para mí lo más importante es que cambia la concepción de qué es lo que se agrede con la violencia sexual. Se empieza a dejar de pensar en el honor, que en general es familiar, y se empieza a pensar en que lo que se agrede es la integridad de la víctima. Muchas mujeres se reencontraron con el feminismo luego de la vuelta de la democracia, otras como por ejemplo Dora Barranco siempre cuenta que ya se hizo feminista en el exilio, un poco después de haber analizado su propia experiencia como militante política y como exiliada. Entonces el feminismo tiene un momento de crecimiento en los últimos años de los 80 y en los 90, y muchas feministas participan de los debates que se dan también afuera del país, de los debates que se dan en la Corte Penal Internacional, en la ONU, fundamentalmente poniendo en discusión el concepto universal de derechos humanos y universal y universalizante, digamos, de derechos humanos. Entonces creo que un poco todo esto sienta las bases para una lenta visibilización del tema que luego con la reapertura de los juicios se empieza a discutir un poco más, aunque nunca exento de debates y tensiones. También creo que de alguna manera las preguntas del presente nos están permitiendo de a poco volver la mirada sobre el pasado y reparar en aspectos de la violencia que antes en muchos casos habían, o para mucha gente por ahí, habían permanecido invisibles. visibles. visibles.